Muy buenos días amigos, aquí ya andamos, miren, en la casa de mi mamá, ahorita nos vamos a ir al mandado, ayer pues siempre vamos casi los lunes y ayer ya no pudimos ir, miren, aquí anda mi hermana también, ya andamos, ya nada más estamos lavando los trastes del desayuno para podernos ir, porque hace falta algunas cosas, entonces, así es amigos, que tengan lindo día, ahorita es ya martesito, como dice el dicho, ni te casen ni te embarcen, este no, y este y a ti amigos, pues que tengan un lindo día también, y pues nosotros aquí le vamos a seguir a la lavada, ya mi papá desayunó, ya se levantó más tempranito, a veces se levanta más tarde, pues no tiene hora para levantarse, pero como sabía que queríamos salir al mandado, pues porque como ayer ya no salimos al mandado, este, ya se nos hizo tarde, pues sí íbamos a ir, pero pues siempre una otra cosa ya nos fuimos, y así que ahorita nos vamos a ir, y así como de comida, nada más vamos a hacer unas papas con chile, no va a ser nada tardado ni laborioso, yo aquí traigo mis greñas, porque como me bañé, me tocó baño, entonces pues, me tocó baño, este, estoy dejando que se me seque el pelo, porque luego me duele la cabeza, no puedo traerlo mucho agarrado, así pues mojado, porque si me lo agarró mojado, y al rato se me constipa la nariz, este me sale el mojo así como constipado, y mejor no, ya no me lo estoy agarrando, estoy dejando que se me seque, entonces, ahorita pues así, pero si me lo quiero agarrar, porque hace mucho calor, no me gusta traerlo suelto casi, casi no me gusta traerlo suelto, prefiero traerlo amarrado, entonces, este, como se llama, pues ahorita, voy a dejar que se seque un poquito, mientras pues termino de lavar estos trastes, pues no son muchos, no, pero, este, pues así es, amigos, voy a terminar de lavar estos trastes, aquí pues yo ando escogiendo unos chiles pasilla, a mí me gustan mucho estos, para las, como se llaman las comidas, este, está muy rico, miren aquí, pues aquí andamos ya en el mandado, ya vinimos por unas cosillas, un poco, un poquito de mandado que hacía falta en la casa, nada más, y ahorita vamos a la carne, a la carne, iremos y hasta el centro, tú, ay, la llave, o vamos aquí, no más cerca, bueno, pues nos vamos, que si va a querer algo, dice Tela, de aquí del Oxxo, yo eso, que yo dije que no, como no contestó allí, y hablé despacito, no, yo creo que no, quiere una agüita, ah, dale una sordita, ah, pues aquí del Oxxo, mejor, estoy diciendo, una soda, apá, ¿qué quiere? lo que quiere andarme, una sordita, lo que quiere andarme, ay, apá, vamos a bajarnos, mi bolsa, ahí está, ay, ¿dónde es? por último, pues ya venimos a la carnicería, miren, está bien soleado, y aquí andamos ya en la pescadería, es que por último, pues ya, es lo último que vamos a hacer, ya nos vamos a la casa, ya son las doce, creo, entonces, pues hacer la comida, unas papitas, vamos a hacer algo rápido, y si, este, pues estamos aquí en la pescadería, ahí se va con mi hermana ya, porque, aquí hay, a veces que no encontramos parqueadero, aquí ya estamos, más cerca de la casa, ya casi, ya casi llegamos, entonces, en esta semana, pues se va a hacer un pescadito, se va a hacer un pescadito, entonces, pues de una vez, y ya pues un cocido, y así, entonces, pues como les digo, ya de una vez compramos el pescado, para el jueves, entonces ahí viene ya mi hermana, con el pescado, y aquí andamos, ya nos vamos a la casa, por fin ya, no tardamos mucho, pero aquí andamos, a mí se me olvidaron mis lentes, y si me hace falta, porque este, pues te ayuda bastante, y a mí se me olvidaron en la casa, pero al ratito que vaya, me lo voy a traer, porque ahorita, pues ya más tarde salimos, y ay no, me pega el sol en la cara, y si ayuda, mi hermana necesita ahí sus lentes, ¿verdad? Mira, bien suave ella, y yo sin lentes, pero, me voy a traer mis lentes, porque si te hacen bastante paro, los lentes, entonces pues vámonos, yo quiero unos duros, y un agua de jamaica, sí, ¿sí tienen chamoy? porque ya casi no hay, tú dijiste que ya no había, pues si es la de jamaica, sí, y un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, duros, ¿quieres? ¿alos de esos, de blanditos? ¿alos de esos, Gracias. Gracias. Hola amigos, muy buenos días. Bienvenido a este canal, a este nuevo video. Este día pues va a ser de bastante limpieza aquí en mi casa. Como saben, pues estaba, voy a casa de mi papá, entonces este día pues va a ser de mucha limpieza. Entonces pues ahorita, como ustedes pudieron ver, ya eché a lavar una lavadora. Ya muy temprano, como les he dicho, aprovecho el tiempo. Cuando me levanto pues para darle desayuno a mi hijo y en lo que él está desayunando yo me fui a echar una lavadora y ahorita pues ya lo llevé. Ya miren, me quité mis garrillas de dormir y ya fui, lo dejé. Entonces ahorita pues me voy a poner en acción. De hecho, pues como les digo, yo ya ando lavando. Ya la lavadora, ahorita acabo de echarle el enjuague para que pues se enjuague y atenderla. Y mientras tanto, pues yo creo que me voy a hacer un desayuno. Mientras sale esa lavadora. O sí, porque me voy a entretener este tendiendo. Entonces ahorita me voy a hacer un desayuno y como te digo, ay no, hay mucho trabajo aquí. Mucho que lavar trastes, ropa igual, pero pues la que se alcance a lavar nada más. Y así amigos, acompáñame en este videíto y quédate aquí hasta el final. ¡Suscríbete al canal! Miren, pues ya acabé de desayunar y ahorita ya me voy a comer mi coyotita. Me encanta esta coyota. Con cafecito. Aquí me quedó un café todavía. Entonces, como vieron, ahora sí desayuné muy temprano. Todavía no son las 8. Pues 7.57 ya. Y ya desayuné. Y ya está bien. Ya la ropa ya salió. Ya sonó de que ya paró la lavadora. Así que ahorita voy a atender. Pero dije, pues me voy a dar un break para desayunar de una vez. A veces que desayuno ya que desayuno ya que tiendo, ya que lavo y no, dije ahorita mejor me pongo a desayunar y me voy a terminar. Ya desayuné. Entonces ya mi, mi esta, mi, ¿cómo se llama? Mi coyotita. Y ya. O sea, enseguida. Entonces sí ponerme en acción. Ahorita voy a ir a atender y ya ahorita que tienda voy a echar otra lavadora. Me voy a poner a lavar los trastes. Entonces, porque sí tengo bastante trastes. Ayer, no, el lunes y martes fui a la casa. Entonces he estado viniendo muy tarde. A las 9. 9, 9. Sí, casi a las 9. Entonces, ya llego cansada porque este, también les he mostrado que salimos a pasear, ¿no? Les he mostrado que salimos a pasear en las tardes y pues se nos hace tarde. Ayer nos fuimos a, hoy era el perrerío allá afuera. Nos fuimos a dar unas buenas paseadas para el centro, para la salida casi. No tan a la salida, pero las colonias más arriba. Un trafiquerío. A lo último nos fuimos a la paletería. Entonces, ya nos desocupamos. Pues yo vine llegando aquí casi, casi a las 9. 9. Entonces, la verdad, amigos, yo ya andaba bien cansada. Y estos dos días, la verdad, sí he dejado los trastes. He dejado un trasterío aquí. Así que no. Ahorita, pues, solo les digo, me voy a poner en acción ya que tienda la primera ropa. Por eso me puse a desayunar. Dije, me voy a poner a desayunar para poder, entonces sí. Porque, pues, otras veces les digo, desayuno bien tarde. Y ahorita, pues, no, dije. Ya, de una vez desayuno. Porque si quiero darle una manita de gato a la lavadita a los baños, entonces quiero aquí lavar trastes y quiero. Así, pues, siento que no me alcanza el día, pero voy a tratar de hacer lo más que pueda. Voy a terminar de comer mi coyotita. Ahí está bien rica. Me encanta. Me encanta bastante la cajeta. Me encanta el sabor que tiene. Coyota sonorense. No sé si en otros lugares se coma esto, no sé. A lo mejor también, pero... O en otros países. Nadie me ve, yo creo, en otros países. Bueno, ya me fui muy lejos. Aquí el punto es que me voy a acabar esto y ya me voy a poner, porque ahora sí ya son las ocho. Lo voy a seguir de aquí, dándole. Miren, pues, ya era bastante de color. Entonces, ahorita ya la voy a ir a tender. Y, pues, aquí también ya voy a echar la... Ya estoy llenando la lavadora para echar lo de negro. Tengo negro y ya lo vamos a echar. Vamos a traerla y para ya echarlo. Miren que creen que ya iba a empezar a lavar los trastes. Y, miren, ya no sirve. Miren, ay, no, está toda estripada. Es que la dejamos en el jabón con cloro. Y como que son muy corrientitas, entonces se destripó. Y voy a tener que ir a la tienda por un... Por una estropaja, una cosa de esas, para tallar los trastes. Porque con eso, pues, no se va a poder. Entonces, me voy a ir a la tienda y ahorita vengo. Parece que esa lavadora, pues, también ya va a salir. Entonces, antes de empezar, pues, voy a lavar bien mi tina. Mi tina para ponerme ya a lavar los trastes. No, hombre, este sí hace mucha espuma ahorita porque el otro no tenía mucho que lo había comprado. Lo que pasa es que como lo dejamos en cloro, se deshilachó y se le fue comiendo. Si tenía días, no creen que tenía mucho, pero... Pues, lo bueno que ya traje uno. A ver cuánto me dura también este. Se viene enjuagadita y para poner el... Ese escurridor ya está muy feo. Ya ni lo quiero. Quiero comprar uno, pero... A ver, ya no se adelantito. Unos días más me quiero comprar uno porque sí. Ese ya no me gusta. Ya siento que ya está muy feo. Pero, pues, mientras compro uno, pues, lo voy a tener que seguir usando. Porque, pues, está muy chiquito aquí como para dejar los trastes. Y luego son bastantes platos, bastantes trastes. Pues, entonces, no, no necesito... No tengo chanza, pues, de estar lavando y alzando, lavando y alzando. Y a un rato más sí los voy a alzar. Pero, como son muchos, bastante trastes. Entonces, no me conviene dejarlos ahí amontonados. Que no quepan. Mejor ahí bien que caben, pues. Que no quepan, pues, que no quepan. Que no quepan, pues, que no quepan. Que no quepan. Que no quepan. Que no quepan. Y hasta el final. ¡Gracias! 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 La estufa, limpiar aquí, miren Este, y limpiar la mesa Allá donde comemos Barrer La trapeada no sé, porque quiero darle una talladita Al baño, bueno, quiero hacer todo Amigos, y ahorita pues Déjenme les digo qué hora es Ya son las 10.26 Y aquí ando todavía que no termino Pero pues ahí la llevamos ya Lo que se haga es bueno Y entonces pues, voy a seguirle Bueno, pues aquí como pueden ver Ya estoy callando la estufa Lo que se enseña Pues quitándole más que nada el exceso de grasa Que le queda a las parrillas Y ahí encima la estufa Ya ven que cuando cocinamos Que siempre queda así grasosita Entonces es lo que Es lo que estoy haciendo Y pues igualmente ahí En la Donde pico la verdura y todo Igual a la estufa, la parte de abajo Porque pues siempre se empolva Entonces pues también Ya le estoy aquí Dando su secadita Igual A las parrillitas Igual acá abajo también Todo el polvito Todo lo que Que se le pega Pasa la estufa, ¿no? Entonces Es una Una limpieza Leve nada más Miren Porque si a veces se mancha de comida También ahí O de grasito Y este ya pues pongo mi toallero Como pueden ver Pues puse mis adornitos Así de limoncitos Ese fue para esta Primavera Igual donde tengo Mis especias En unos frascos De cartuchas Ahí en la Barrita Ahí en Los pongo Pues también le estoy quitando El polvito Y volviéndolos A acomodar Igual mi cocinetita Miren Porque pues sí También a veces la lleno De agua De agüita Pues cuando está lavando Trastes O de la misma Comida Pues que O cuando la agarramos También se Se empolva, ¿no? Entonces también le estoy dando Una leve limpiadita Aquí Y el polvo También se le pega Bastante polvo Entonces Pues es lo que También ando haciendo Y ahorita Pues ya la voy a secar Porque si ven Le eché con un trapo Húmedo Entonces También la seco Porque pues Si no Se va despintando Miren amigos Pues ya Ya limpié Ya alcé Ya aquí Barrí Este Ya pues también Todo limpio Ya lo que es la cocina Miren Ya quedó Ahorita Ya son las 12 De mediodía Y ahorita Ya está limpiecito Pero pues ahorita Ya voy a hacer comida Entonces Ya quedó Limpia La cocina Así es amigos Como les digo Ya son las 12 Y por fin Acabé ya Lo que es Lavar La barrida Alzar trastes Lavar trastes Alzarlos Limpiar todo Lo que me falta Es el cuarto Nada más tender la cama Y pues alzarla Y ya De ropa Pues ya La que ocupo En los tendereros Y me hicieron Falta unos ganchos Voy a ir a traer Unos ganchos A la tienda Para atender Una poquita ropa Y pues quedó pendiente Unos blancos Nada más Y unos calcetines Nada más Entonces Pues por lo pronto Ya acabé Ya ahorita Me voy a poner A hacer comida Miren Pues en esta ocasión Hice una comida Pues un poco Pues rápida Hice un caldillo Este Pues una sopita De 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 Tortillita Entonces Ya está El caldillo Este Le eché Un pasillo Para que le diera Un sabor Y un colorcito Diferente Y por aquí Ya lo estoy sirviendo Con un pedacito También de pasilla Ya tostaditos Y aguacate Así Miren Que rico Quedó Mi platillo Igual Ya ando Bajando ropa Y pues ya La ando doblando Y pues ya